El encuentro se realiza en momentos en que el país registra más de 92.000 casos de la enfermedad y 1.500 fallecidos, de los cuales 12 ocurrieron en las últimas 24 horas, según el reporte de Salud Pública. La reunión del mandatario con el gremio médico encabezado por su presidente, Waldo Ariel Suero, se realiza en uno de los salones del Palacio Nacional, al que no han accedido los medios de comunicación. El pasado miércoles el gobierno presentó el Plan Nacional de Salud, que contemplaba un incremento en las pruebas PCR diarias y mantener sin variación el toque de queda. Previo al encuentro en la Casa de Gobierno, acudió Alma Morales, representante de la OPS en el país, quien dijo que ante las nuevas medidas implementadas por el gobierno, hay que evaluar nuevamente el panorama epidemiológico. Bueno, acertado ha sido porque bajamos de mil y pico a 600 casos, o sea, eso es algo yo creo que es evidente, que el hecho de que el toque de queda, aunque no fue la restricción de movilidad, se escucha mejor, no fue de manera generalizada ni todo el día, pero sí hubo una restricción de movilidad a partir de una hora de la noche, de las 7, sí pudimos ver que hubo una disminución. Mientras que el ministro de Salud, Plutarco Arias, favoreció que se mantengan las restricciones por razones sanitarias. Hay que mantener el distanciamiento, hay que mantener la mascarilla, hay que lavarse las manos muchas veces, las mismas medidas hay que mantenerlas siempre y eso es lo que más nos preocupa. Como parte de los aportes de la OPS para ayudar a contener la pandemia, el organismo internacional entregó un donativo de insumos de protección médica por un valor de 1.6 millones de dólares. En el encuentro que sostiene el presidente Abinader con el Colegio Médico, está previsto que también se aborde la situación laboral de los galenos, tras anunciar al mandatario la contratación de mil médicos adicionales para la lucha contra el COVID-19. De mi parte, esto de retorno al estudio. Muchísimas gracias, Lauri, por tu reporte.